Antena Noticias Licenciada, ¿cómo beneficia el dar en sesión en uso este espacio a los artesanos para que vendan sus productos? Le da la posibilidad al artesano de promover la artesanía tanneña que es parte de la revaloración de nuestra identidad cultural y sobre todo también genera trabajo, ¿no? Puestos de trabajo, porque el hecho de tener un lugar donde vender su producto también le da la posibilidad de que su trabajo se fortalezca, de que tenga un ingreso, ¿no? Con la venta de sus productos. Es importante tener estos lugares de venta y expendio de artesanía y también de difusión y de promoción de la artesanía porque el turista, como yo lo decía, cuando va a un lugar y visita un lugar, ¿no? Quiere llevarse un recuerdo, no solamente para él, sino también para su familia, para los amigos, ¿no? Entregarle algo que de repente de los lugares donde visitó, lo que vio, ¿no? Licenciada, ¿cuántas asociaciones y el número total de artesanos se están beneficiando con la entrega de este espacio? Nueve asociaciones de artesanos, ¿no? Entre plata, entre cerámica, en frío, también pintura podemos ver, podemos ver artesanos en madera, talladores de madera que están acá, artesanos textiles también, ¿no? Y de billutería. Son aproximadamente 170 artesanos los que se benefician. Este era un local, un ambiente que estaba abandonado, ¿no? Estaba todo deteriorado y desde hace mucho tiempo, ya casi más de dos años, estaba abandonado y ahora con el expendio, la venta y la promoción de la artesanía, miren, está muy bonito, está pintado, está decorado, está habilitado y sobre todo sirve para revalorar la cultura, ¿no? Este local, para nosotros es beneficioso porque este ya es un punto de venta fijo que tenemos en el centro de la ciudad, o sea, es importante porque este local es estratégico para nosotros. Antena Noticias.